hola hola qué tal quiero compartir con ustedes el algoritmo de clustering camins en vídeos anteriores hablamos sobre dvscan hdvscan hay correct clustering e incluso en un mismo vídeo hablábamos sobre a means en r y de hoy vamos a ver camins utilizando el jupiter notebook y así cómoda discutir y qué es esto de camiso entonces bueno camins es un algoritmo de clustering lo que llamamos una técnica de aprendizaje máquina no supervisado ya que el algoritmo no necesita ninguna etiqueta ningún label para identificar los puntos sino que al final es hacer una segmentación de nuestros datos y agrupar cada uno de nuestros datos sea en dos dimensiones tres dimensiones o más 100 dimensiones o más puede ser para poder entonces hacer un paso previo para utilizar esta misma clasificación con este mismo agrupamiento en un problema de clasificación eso es lo primero que usualmente se hace cuando tenemos datos desconocidos de grupo para el grupo de datos cómo poder agruparlos para luego hacer hacer esta agrupación identificar ciertos patrones entonces bueno camins lo que vamos a hacer es una técnica de partición esto como lo que se lo voy a explicar a continuación la idea es que camins va a identificar los centroides cuántos centroides o que se refiere concentrado y centro ya va a ser un punto por ejemplo en el plano cartesiano donde va a ser la partición en diferentes grupos tanto grupos como nosotros le digamos verdad es una característica de camins que hay que decirle de antemano cuánto es el número de clases que nosotros necesitamos verdad camins nova no puede identificar por sí solo cuál es el número adecuado de cláster verdad hay técnicas para poder decir ok utilicemos dos tres cuatro cinco colapsos que lo que llamamos la técnica del codo verdad y el bow plot entonces una vez que digamos el número de clúster vamos a camins va a tratar de encontrar el mejor los mejores centros de bruno y en base a ello va a agrupar los datos en cada uno de los centros de barrio entonces va a tomar ejemplo n pasos para poder encontrar los puntos óptimos verdad los centroides óptimos cómo se asignan estos centroides inicialmente verdad inicialmente el paso inicial es escogerlos de manera aleatoria verdad escoger ciertos puntos de datos de manera aleatoria para luego ir reasignando y calculando cuál es su mejor la posición de cada uno de ellos entonces para ello veamos aquí vamos a utilizar una biblioteca de scikit-learn donde vamos a construir nosotros nuestras propias burbujas de datos verdad en este caso voy a decir acá ven aquí que vamos a crear dos características y dos atributos solamente porque quiero graficar en el plano cartesiano verdad solamente dos que se haga sencillo la introducción le digo cuántos centros en este caso es el número de grupos que vamos a obtener esto es una semilla de para poder reproducir los datos verdad cuántos muestras y eso es exactamente verdad esto es cuánto alejado podrían estar verdad la división estándar 200 datos vamos a entonces hacer una impresión de 200 datos utilizamos el matplotlib también la otra biblioteca módulo paquete payton y entonces vamos a agripar fíjense bien que aquí la primera dimensión es para obtener los datos para obtener los puntos no necesito las etiquetas donde vamos a usar las etiquetas aquí aquí ya tengo las etiquetas pero ya sabemos exactamente cuáles son las etiquetas de los datos y aquí entonces este sería segunda parte aquí que dada mi primera dimensión que es los puntos entonces la primer eje sería para el x por supuesto y el segundo eje sería para allá entonces así como se crea la primera burbuja de datos o nuestra nube de datos utilizando esa etiqueta a continuación entonces veamos acá entonces aquí por ejemplo inicialmente puedo hacer que cuando yo le dije cuatro centros vaya escogido entonces aquí 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 y aquí verdad entonces camins va a utilizar cuatro diferentes puntos de manera aleatoria verdad cuatro puntos de frente aleatoria y en base a esos puntos aleatorios va a ir recalculando las diferentes distancias entre ellos entre todos los demás puntos verdad para poder calcular todos los demás puntos al cual centroide deben de pertenecer y va a ir recalculando cada una de esas posiciones para ir reduciendo por supuesto esas distancias entre los centroides y los puntos en cada una de diferentes cada uno de los diferentes puntos de las nubes verdad es lo que va a ser entonces va a ir recalculando en 150 a paso hasta encontrar el punto más óptimo ojo que cada vez que se ejecuta camins como el centroide se escoge de manera aleatoria posiblemente con una nueva ejecución si no le colocamos una random state también para camins el cálculo cálculos serán de manera diferente verdad posiblemente este punto en camins no vaya a ser de color verde sino que color amarillo por ejemplo porque cada vez se escoge un centroide de manera diferente en diferente posición simplemente entonces así este es lo que debería demostrarnos luego camins verdad camins o como quieran decirlo por supuesto y pero te parece que nosotros podríamos comparar su su performance su desempeño con los datos originales que nosotros tenemos entonces así es el principio este es el principio de camins verdad va a ser una partición en cuatro porque le tengo que decir previamente cuánto es el número de clúster es el número de clúster que yo necesito verdad entonces veamos piense ahora entonces cada uno de los puntos guardados y aquí como les dije anteriormente solamente vamos a utilizar las coordenadas y entonces vamos a ver camins verdad como les dije camins es un algoritmo de agrupamiento muy utilizado es muy rápido y simple verdad como acabamos de ver lo que pasa es que la desventaja es lo que mencionaba sobre el número de clúster que hay que darle conectado entonces para ello vamos a utilizar igualmente la pues igual igualmente la biblioteca se quita la verdad de esta manera y le vamos a decir cuál es el número de clúster entonces va a crear un objeto llamado camins con cuatro clústeres por supuesto el siguiente paso va a hacer hacer el ajuste veamos a continuación acá para nuestro primer ejemplo que son las burbujas que tenemos a palabras o las nubes entonces ya tenemos el objeto camins de ame camins puede ser de otro nombre verdad y con el punto fit lo que vamos a hacer es ajustar a nuestra nube de puntos los 200 puntos que teníamos vean que se crea un objeto y lo siguiente es mostrar los centros que es esto de los centros pues por supuesto los cuatro centroides que tuvo que haber el utilizado y está estos son los cuatro centros de menos 2.4 10.17 0.05 para x menos 5.35 ok veamos más o menos lo que teníamos anteriormente menos 2.40 y 10.17 menos 2.40 sería como por acá y 10 puntos tanto por aquí por aquí sería un centroide para esto que debería de tomar para este que está acá menos 2 10 puntos tanto por aquí va a tomar este centroide y va a tener que agrupar estos puntos más cercanos ahora por supuesto mismo el otro que tenemos en menos 5 ah perdón era 10 positivo sería 10 acá y acá este es para el conjunto color verde ahora no menos 2 10 sino menos 2 y 10 positivo este conjunto que está acá arriba sería cada uno de estos cuatro valores que podemos empezar este que está acá cuatro centroides luego podríamos decirle entonces que haga una predicción para nuevos puntos ¿verdad? predicción para nuevos puntos y lo que vamos a hacer es simplemente encontrar nuevos puntos ¿verdad? igualmente si quieren observar qué es lo que daría acá me dice ¿verdad? esto se llama camins punto y piense bien cada una de las cosas que tenemos el algoritmo fit fit transform labels clusters features diferentes valores que se pueden hacer uso una vez que ya ha hecho el ajuste del fit entonces por ejemplo aquí labels son cada uno de los valores que se obtuvieron por ejemplo para el primer punto nos dice que va a estar en el grupo 0 recuerden que Python comienza siempre los índices con 0 ok entonces aquí sería como nuestro primer índice segundo índice tercer índice cuarto índice ¿verdad? entonces hay cuatro diferentes grupos si ya fijan 0, 1, 2, 3 cuatro diferentes grupos así como fue mencionado anteriormente entonces vamos a ver ¿cuál es el resultado? a continuación ¿cuál es el resultado? ¿cuál es el resultado? de nuestro ajuste y de nuestro clustering ok esta parte realmente no la necesito para mis viejos datos digamos pero los datos que utilicé para hacer también ¿verdad? estos pueden ser utilizados para nuevos puntos ¿verdad? es el fin sobre ello ¿verdad? ya tengo ajustado un cluster pues cada vez que tengo nuevos puntos ¿cómo poder meterlos en otro grupo? por un nuevo cluster en un nuevo cluster ya hecho ¿verdad? ok entonces veamos aquí utilizando eh cuatro diferentes gráficas pero lo que estoy haciendo aquí es cambiándole color si se fijan estoy diciendo para aquellos que me den valor cero tome la primera coordenada ¿verdad? todos aquellos puntos que diga cero estos valores aquí estos labels tome la primera coordenada lo mismo para estos puntos que están acá ven aquí les voy a mostrar ¿qué es lo que va a ser esto? lo que va a ser todos aquellos que tienen igual cero o sea que esperamos por supuesto un true o false false o false entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar simplemente lo que sean valores verdaderos aquí por supuesto no vamos a comparar estos que están aquí porque esto fue el justo inicial y aquí una nueva predicción ¿verdad? tendría que mostrar cuáles son vamos a mostrar acá esto es una nueva predicción fíjense bien que lo hizo de manera diferente si el grupo cero que tenemos acá ¿verdad? ojo con ello ¿verdad? no hay ninguna confusión espero de su parte aquí simplemente fíjense bien que el grupo uno aquí es el grupo cero acá ¿verdad? simplemente esto entonces aquí realmente deberíamos de comparar este este no es cero no, no es cero entonces es falso es fácil ok entonces ¿qué es lo que aparece? tenemos cuatro diferentes grupos ¿verdad? al primer grupo lo coloco en rojo al segundo en negro tercero azul y así simplemente ¿se parece este gráfico al con el que tenemos arriba? sí ¿verdad? sí se parece muy importante ¿verdad? fíjense bien este puntito que está aquí solitario ¿verdad? en azul celeste aquí lo tenemos en color verde junto con la otra nube ¿verdad? aquí tenemos un valor azulado entonces aquí debe de ser debe de ser aquí no está ¿verdad? aquí está color negro ¿verdad? lo tomo como el resto conjunto esta nube que está acá algo muy importante que no hice pero es recomendado es la normalización de los valores normalización de valores en este caso no lo hice porque como teníamos datos sintéticos ¿verdad? entre un límite entre menos 15 entre menos 10 y 10 en nuestro caso entonces no lo normalicé pero lo usual sería normalizarlo fíjense bien que esta nube de puntos ya está por sí normalizado entre menos 10 y 10 tanto para X como para Y ¿verdad? por eso pero es muy importante hacer una normalización de los datos previamente entonces este es el ejemplo número 1